bueno por lo que veo lo que quieres hacer es que parpadee una luz entonces lo que hay que hacer es el material a ver si me explico por ejemplo este material lo tengo para que se vea aquí con una textura de imagen blanca y negra o sea con alfa entonces lo que he hecho es que le he puesto la textura en el mixader donde una luz emite y la otra es transparente bien al hacer el render lo que sale dijésemos sería solamente la parte que ilumina lo transparente sería esto de aquí negro vale entonces lo que hay que hacer es animar esta parte de aquí emisión se puede hacer desde el saber editor lo desde aquí mismo lo vamos a hacer aquí y sería en el frame 1 así letra y encima del material emisor que lo tengo a valor 5 letra y y por ejemplo en el 10 lo que vamos a hacer es ponerlo en negro el negro ya no emite pues no veremos nada más que el negro y sería letra y la marca 1 y ahora sí vale ahora tenemos una animación de 10 segundos bueno perdón de 10 frames no 10 segundos donde enciende y apaga luego en teoría se vuelve a encender y apagarlo bien entonces lo que vamos a hacer es lo del break sería objeto animación y le decimos que va que la acción la acción cuantos frames tiene 10 nada más y le decimos que ok ahora vamos a fijarnos aquí antes de vaquear nos fijaremos aquí en los nombres de momento esto es el plano esto es el material y esto es el saber nutre objeto animación la caición 5 hay 10 y le decimos que ok como vemos se ha creado una animación aquí abajo entonces de todo esto lo que hay que animar sería el no decir si no me equivoco entonces para por ejemplo repetirlo 8 veces para repetirlo 8 veces que descanse 3 y luego que salga 5 veces más para complicar la cosa nos vamos al no lineal no lineal animación de todo lo que hay aquí hemos de seleccionar el saber no no de triacción pinchamos estamos en el frame 1 pinchamos en este nodo o sea que estemos encima y aquí tienen que salir varias acciones la acción clip le tiene una opción de repetir vamos a decirle por ejemplo 8 veces o sea 8 y ahora vamos primero a probar a ver si funciona o sea sube baja sube baja sube baja vale es correcto entonces por ejemplo queremos que en el frame 100 aquí podemos añadir otra opción o simplemente pues no sé copiar de aquí a lo mejor vale podemos copiar y pegar o hacer la acción nueva o sea desde aquí añadir la acción strip ahora no sé cómo no sé qué nombre le he puesto no me acuerdo pero bueno o sea es tan fácil como esto pues hacer lo mismo colocas uno aquí y si le puedes subir o bajar el valor vale entonces podrías hacerlo varias veces aquí la cantidad que quieras por ejemplo 25 por 25 ten en cuenta que éstas serían 200 y pico frames o 200 frames vale y esto en teoría debe funcionar bien vale o sea utilizando el non lineal no lineal ahí animación y se llama saber no de fría acción 2 añadir acción 2 en este caso pues sería una pues cuatro o tres veces pues tres veces vale y aquí estaría funcionando en este caso aquí quedaría apagado y aquí volvería a funcionar otra vez vale de momento nada más